Mano arriba criminal, prendan, llegó la hora de fumar, enciendan que No me sorprende lo que veo, tú crees que yo me craneo y te ablocaron No tolero el nebuleo, mano arriba criminal, prendan, llegó la hora de fumar, enciendan que No me sorprende lo que veo, tú crees que yo me craneo y te ablocaron Díselo mi hermano, díselo Amigos esto es real, tengo el flow de aparentar Que el dinero es lo principal, pero no es así, como se me juzga a mí Dale negrito, dale negro, métele El que no conoce mi disfón y sigo claro en mis asuntos Jangueando los putos en busca de dinero El problema es que soy negro y que es de puro, que racista existe De esto consiste el tema, como se me trata, la hipocresía me ataca Y la humildad me delata, uso ropa barata y me inspira la mata A veces me confundo, llego a la conclusión en mi canción De quien me juzga por su condición Yo soy un fumador de pato Hoy tengo un contacto con los fumadores Después no llores cuando escuchen a los narcos Haciendo ocasiones Haciendo ocasiones Pues ritmos cabrones Pues líricas tomen Y capoteen los mamones Vamos Candelaria Mano arriba de nuevo y nos fuimos Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Enciendan que Yo me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y tablo claro No tolero el nebuleo Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Enciendan que Yo me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y tablo claro Déjame sentirte negro No aguanto más ni una más Voy a tener que dar a respetar mi vida personal Voy a fumar y a darle vida a quien yo decida Andar como me de la gana Y tirar conmigo Del Buda's Family Antes que me difame Hablo claro y ando armado Mi nombre es Castan Me voy hasta abajo Yo soy un negro revelado con un blog en mano Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Enciendan que No me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y tablo claro No tolero el nebuleo Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Enciendan que No me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y tablo claro Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Enciendan que No me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y tablo claro No tolero el nebuleo Mano arriba criminal Prendan Llegó la hora de fumar Me sorprende lo que veo Tú crees que yo me craneo y le hablo claro No tolero el nebuleo Ese fue Kappa Negrito Desde la perla del sur Eso es así, papá Escucha el ritmo de lo que está fumando de corazón Uh, uh You gotta be You got what I want Yeah, uh You got what I want